... Entonces nuestro compromiso es de formar nuevas familias en distintas partes. Los cuatro últimos ejemplares del rinoceronte blanco del norte de África provenían de zoológicos. República Checa, Alemania, lo que habla de que efectivamente somos los garantes de que estas especies no desaparezcan porque somos los que conservamos la última genética de los últimos ejemplares. Ya tuvo su primer control de niño sano, donde se pesa, ahí se le hacen chequeos de muestras de sangre, se le pone el microchip y después ya como alrededor de un mes más se tiene que volver a monitorear.